En este ejercicio vamos a estudiar otra vez una función a trozos para calcular ya no un límite sino dos. Vamos a entender esta función a trozos. Si tenemos un valor mayor a 7, vamos a usar el criterio que asignaba la constante 22 quintos. Si tenemos un valor que esté entre 7 y 3, o mejor dicho entre 3 y 7, vea que el intervalo está acomodado así, bueno, la desigualdad, que también la podríamos ver así, acomodada de menor a mayor, donde la desigualdad del menos del 3, vea que es respecto a la de X, o sea, 3 menor que X, y la del 7, la desigualdad de aquí es respecto al 7, o sea, X menor que 7, cualquiera de las dos es válida. Usaríamos el criterio 22X más 8 sobre 5, y el criterio X menor que 3, menor que 3, perdón, vamos a usarlo, vamos a ver X menor que 3 para asignar el criterio tangente de X menos 3. Vamos a calcular, vea que nos dicen, de acuerdo con la información anterior, de los datos de la función anterior, hallar si existe el límite cuando X tiende a 3, y el límite cuando X tiende a 7 de la función G de X, justifique cada afirmación. Cada límite es independiente, entonces podemos trabajarlo por separado. Vamos a hablar del límite cuando X tiende a 3 primeramente, de la función de G de X. Vamos a ver si esto existe. Para garantizar su existencia, vamos a estudiar los límites laterales. Vamos a estudiar de una vez el lateral izquierdo. Valores menores a 3. No, aquí no es F, es la función G. Valores a la izquierda, vuelvo y repito, son valores menores a 3. En este caso estaríamos trabajando con el criterio de tangente. Porque ese es el criterio que se hace para valores menores a 3. Entonces tenemos el límite cuando X tiende a 3 por la izquierda, tangente de X menos 3. Podemos hacer sustitución directa. Vamos a abreviarlo con SD. Tangente de 3 menos 3, que va a ser tangente de 0. Aquí no va a afectar mucho por la tangente de 0, pero en general deberíamos tener nuestra calculadora en radianes. Entonces, esto calculado nos va a dar 0. Por otro lado, tenemos el límite cuando X tiende a 3 por derecha de la función. Tenemos que interpretarlo de dos maneras. O se puede interpretar de dos maneras en esta función a trozo. Aquí ya teníamos el valor mayor, los valores mayores a 3. Recordemos que la parte derecha habla de los valores mayores a 3. No importa esa condición de mayor o igual. Nada más nos interesa la parte mayor. Cuando lo transcribimos así, sigue simbolizando lo mismo. Porque vea que dice que 3 es menor o igual a X. Es decir, la X es mayor que 3. Cualquiera de las dos interpretaciones es lo mismo. Y usamos el criterio 2X más 8 sobre 5 para trabajar este ejercicio. Hacemos la sustitución directa. 2 por 3 más 8 sobre 5. Y esto nos va a dar 14 quintos. Entonces, vea la conclusión a la que estamos llegando. Estamos llegando a que el límite cuando de X tiende a 3 por izquierda en la función G. Es distinto al límite cuando de X tiende a 3 por derecha de G de X. Claro, uno va a 0, el otro va a 14 quintos. Por lo tanto, el límite cuando de X tiende a 3 de G de X en forma global, no existe. Que esta es la simbología de no existe. Ahora vamos a estudiar qué pasa con el límite en 7. Que es totalmente independiente de lo que hicimos aquí en 3. Entonces, vamos a cuestionarnos lo mismo. A ver si este límite... Aquí déjenme copiar y hacemos obviamente el cambio. En 7 existe. Entonces, vamos a trabajar primeramente con el límite cuando de X tiende a 7 por izquierda. Valores de 7 a la izquierda quiere decir valores menores a 7. Buscamos el menor a 7 y está en la condición segunda. Que aquí dice 7 mayor que X. Es decir, que X es menor que 7. Entonces, estaríamos ahí en presencia de la parte izquierda. Y dice que asigna el valor de la función 2X más 8 sobre 5. Entonces, tendríamos el límite cuando de X tiende a 7 por izquierda de 2X más 8 sobre 5. Volvemos a hacer una sustitución directa. Recuerden que todo lo puedo trabajar a partir de que esa sustitución directa no dé una forma indeterminada. En este caso, va a dar 22 quintos. Por otro lado, tendríamos el límite cuando de X tiende a 7 por derecha de la función G de X. 7 por derecha son valores mayores a 7. Y donde dice eso es en la primera condición. Vea que asigna el criterio 22 quintos. Entonces, sería el límite cuando de X tiende a 7 por derecha de 22 quintos. El límite es una constante. El límite es una constante. No importa cuál es la tendencia del límite, siempre va a ser la misma constante. Entonces, para este límite estamos concluyendo lo siguiente. Que el límite cuando de X tiende a 7 por izquierda y el límite cuando de X tiende a 7 por derecha están dándolo igual. Por el teorema de la existencia, la unicidad del límite, entonces, nuestro límite existe. Y vamos a decir que para que exista, ¿cuánto da? 22 quintos. Entonces, observe que en este ejercicio, entonces, una parte, uno de los límites no existía, la otra no. Eso es indiferente para nosotros, porque un ejercicio no depende del otro. Gracias.